...suficiente con poner la pieza aquí. No, pero me das un tiempo, ¿sabes? ¿Encontraron la pieza? No. Después no digas que no me acordé de ti, chama, ¿oíste? ¿Qué? ¿Algún problema? No, no, no. ¿Te puedo ayudar en algo? Bueno, de poder sí puede. ¿Necesitas dinero? No es un asunto de dinero directamente. ¿A qué viene tanto enredo? Habla, habla, sinceramente. Bueno, mire, es que... ...me engañó un negocio... ...que no es nada en otro mundo... ...pero que me da para coger lo mío, para... ...pa independizarme. ¿Con Leino? ¿No tendrás problemas con él? Yo soy su confianza. ¿Y cuál es el negocio? Digo, si se puede saber. Yo no quiero molestarlo más, Ponciano. Ah, yo puedo ayudarte. Si me aseguras que ya Lino no te va a sacar de su negocio. A ver, dime. ¿Qué puedo hacer por ti? Almacenar. Guardar mercancía dada de baja. Arreglarla, venderla... ...y buscarnos lo nuestro. Le conviene el negocio. No lo vamos a molestar, ¿no? Pagamos el alquiler del garaje. ¿Qué dice? No tengo usted pena ir a Sema. En lo que la pueda ayudar... Gracias, Marcela. Muchas gracias. Supongo que ahora mismo va a estar muy cansada. No, vine y me pude dar un baño y me repuse un poco. Tiene otro familiar que la ayude. El padre. ¿Por qué no se queda un rato aquí descansar y yo voy y me quedo con Delenis? Mi abuela tiene muy buenas relaciones con Delenis, Iracema. Es que ella cuando se enferma se pone muy majadera. Y yo no quiero causar molestias tan temprano. Entonces voy yo. No, Sammy. Mira, yo prefiero que te quedes aquí. Ahí tengo unos cortes de tela y van a venir algunas clientes a recogerlos. Les dices que yo tengo problemas familiares graves y que no puedo cumplir esos compromisos, ¿sí? Ocúpese de su trabajo. Yo sé que es el sostén de su familia. Yo puedo quedarme con ella durante toda la mañana. No, es que yo no tengo ánimos ni cabeza para trabajar. Además, yo voy a necesitar mucho de ustedes y de todas las personas que nos tienen afecto a mi hija y a mí. Entonces, Iracema, permítame acompañarla. Delenis se ha ganado mi cariño. Quiero estar a su lado para todo lo que necesite. Gracias. Sammy. No se preocupe. Yo me voy a encargar de sus clientes. Y después en la visita se la llevo. Nos vamos. Vamos. Yo te llevo estas gafas. Sí, gracias. Gracias, mijito. Que todo sea por nuestra vieja amistad, Caramelo. Qué amistad. No entiendo. La verdad que no entiendo nada porque, óigame, cuando usted estaba rimadita al bueno de la película, apenas ni me miraba. Le abría la puerta al carro y estoy yo ignorado. Así es la vida. Porque no quería buscarte problemas, Caramelo. Él es un hombre muy celoso. ¿Come? ¿Celoso? ¿De quién? Y por qué no. ¿Por qué no? De todo el mundo, Caramelo. ¿No ha tenido suerte? Por eso es que desconfía de todas las mujeres. Espera, espera, espera. ¿Tú me estás hablando a mí de Cosme? Oye, sí. ¿De él mismo? Ah, tú no lo conoces. Oye, Cosme es una cosa con los hombres, pero es otra muy distinta con las mujeres. Para que tú sepas. Y es de los que piensan que con las mujeres y con los carros no hay amigo que valga. ¿Comme? Oye, es mismo, chico. Tu vecinito es una cajita de sorpresas. No, no, no. No, no, no puedo creerlo, ¿no? Ay, nadie sabe lo que he tenido que sufrir yo por cuenta de su celo. Ven acá, mijita, ven acá. Pero de escándalo y bronca y todo eso. Oye, de todo, Caramelo, de todo. No, no, no. Nadie sabe lo que tendrá que estar sufriendo esa mujer ahora por cuenta de su celo. Va, 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 vamos, chiquita, que no es tan fiero el lobo como lo pintan. Cree que se ha llevado un tesoro. Porque además es de las que les gusta meterse por en medio de las relaciones. Ah, repugnancia con el dulce después que se lo comió. Porque eres hombre. Todos los hombres son así, se justifican entre ellos. Esa señora no sabe lo que se está jugando. ¿Tú crees que ella va a ser más feliz que yo? Dime, ¿tú lo crees? Mira, mija, yo no sé nada. Lo mío es el negocio, ¿sabes? Ah, ¿tú lo ves? Ellos entre todos se tapan todo, se cubren y todos son iguales. ¿Tú lo sabes todo, Caramelo? Oye, yo lo único que sé es lo que tengo expuesto aquí en mi quincaya, más nada. Todo, lo sabes todo. ¿Qué todo de qué, chica? ¿Qué todo de qué? Que es casada, que tiene una casa y un hijo grande y todo. Ah, bueno, mira, primera noticia. ¿Y si no vas a comprar más nada, por favor? No, no voy a comprar nada más. Por lo visto, ya no me tienes entre los aspectos. Adiós. Chao, ole. Ustedes vieron bien que yo no abrí la boca para nada. Después no quiero el chanchullo, que si Caramelo dijo, que si Caramelo, que sé yo, que si Caramelo nada. Ambientador. Arriba, caramelo.com, vamos. Punto con. Coge tu olla, ven y busca tu junta. Vamos, vamos aquí. Yo sé que las cosas con él no son como antes. Sé que eres una mujer que sufre. De hecho, yo te hice sufrir mucho. Y te lo juro que no me lo perdono. Te juro yo ni por lo más grande que yo no me lo perdono. ¿Por qué tú crees que yo estoy tan al tanto de tu vida? De todo lo que te pueda lastimar. Porque ese es el daño que te hice. Y todo lo que sufriste por mi culpa. Está bueno ya, Lino. No sigas, por favor. No quiero que te vuelva a suceder con más ningún hombre. No lo voy a permitir, Eunice. Y no lo digo en nombre tuyo, lo digo en nombre de mi hija. Tú no te mereces eso. Eunice. Y recuerda que tenemos una hija. Y aunque no lo querramos, nos va a mantener unidos. Unidos pa' toda la vida. ¿Qué tú sabes, Lino? Dime la verdad. No me engañes. Tú eres un hombre que frecuenta muchos lugares, que conoce muchas personas. Eso no es lo más importante, Eunice. Sí. Eunice, mira, nadie es perfecto. La fama cambia mucho a la gente. Aparte, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Me he equivocado yo, te has equivocado tú. ¿Por qué tú tienes tanta seguridad de que yo me equivoqué? Freddy, tú sabes algo. Tú lo has visto con alguien. No quiero hacerte sufrir. Es que es verdad lo que le dijo Freddy. No era una calumnia. Dime la verdad. Ve. Que los puede haber peores que yo. Desengáñate. Por lo menos yo nunca te oculté mis efectos. Tú lo has visto con alguien, Lino. Olvídalo. Olvida el muchacho ese, Eunice. Tú no estuviste tanto tiempo conmigo para que te venga a enredar uno que en la vida solo sabe dar y recibir trompones. Ya cállate, por favor. Contéstame lo que yo te estoy preguntando. Es verdad que me está engañando con otra mujer. Sí. Ya no sueñes mal. Ese Elizardo bueno y fiel solo estaba en tu imaginación. Ahora se lo viene a verlo, profe. La enfermedad de Lino es muy delicada. Tengo mucho miedo a perderle y nada más que se lo diga a usted. Mira, la mejor forma de ayudar a la familia de un enfermo en un momento como este es teniendo mentalidad positiva, optimismo, mucho optimismo, confianza en la ciencia y la mayor cantidad posible de confianza en el destino. Pero es que tengo miedo a perderla, Facundo. Es que esa flaca es lo que más yo he querido en mi vida. Ya yo conozco la muerte. Yo la conocí con el accidente de mi papá. Oye, no se piensa en eso. No se piensa en eso. Yo creo que tú tienes que tener preocupaciones más inmediatas como por ejemplo la situación económica de Irasema. Tengo entendido que ella es el único sostén de esa casa, ¿no? Sí. Las dos viven de... de su postura. ¿Y tú no crees que es más prudente tratar de ayudarle económicamente a esa madre que tirarte en un...